¿Qué pasa con los niños? Entonces este tema lo empezaron a estudiar los antropólogos de la Universidad de California desde hace un rato y ellos compararon qué diferencia había, por ejemplo, entre las tribus de la Amazonia del Perú. Ella empezó a ver la vida cotidiana de una comunidad muy humilde, básica, que tienen todo lo necesario para vivir, que están libres de la tecnología y estas cosas. Y se dio cuenta que todos los niños, sin importar su edad, tienen algo que hacer en la comunidad, por pequeños que sean, todos tienen algo que hacer. Y nadie les dice cómo, les dejan hacerlo y lo hacen. Y comparó, empezó a estudiar familias de niños en California y se dio cuenta primero que los niños no tienen ninguna responsabilidad, no se les encarga de hacer nada, ni siquiera por sí mismos. Y entonces empezaron a encontrar que, con excepción de la descendencia de la dinastía Ming y los delfines de Francia, es decir, los infantes de Luis XIV, los niños, sobre todo los estadounidenses de hoy, representan la juventud más animada de toda la historia de la humanidad. Entonces, se empezaron a ver cuáles son las consecuencias de esto y, pues, obvio, eso tiene también varias variantes. Los chavos crecen sin ningún tipo de responsabilidad, con obtener todo rápido, tenerlo todo fácil, porque lo piden, o sea, sin el menor esfuerzo. También la tecnología digital ha creado la idea de que todo se puede obtener de forma inmediata. Entonces, eso ha generado también una población joven, que ahora ya tienen más o menos 20 años, que han crecido en este ambiente de exceso de recursos, sin limitaciones, sin castigos también, porque ahora no le puedes pegar a un niño, tienes que mandar al psicólogo, o les tienen que dar retalín para que se concentren. Entonces, todo este exceso de atenciones con los niños, pues, está generando una generación de jóvenes. Además de que, pues, tienen cero tolerancia a la frustración y a cualquier cosa que les pase, pues, tampoco pueden desempeñar de forma eficaz ningún oficio, ningún trabajo, no saben exactamente a qué se quieren dedicar. Tienen problemas para definir sus actividades y, pues, el resultado es tener chavos de 20 y tantos años, casi 30, que, pues, no han salido de la casa de sus papás, no se han podido independizar, no saben qué hacer realmente en la vida, no encuentran trabajo. Entonces, es un problema social grave que nosotros, al estar tan cerca de Estados Unidos, estamos imitando de una forma muy, muy similar. Gracias.